La epidemia en México se está desacelerando, no se ha acelerado y el proceso de desconfinamiento, de retorno a las actividades en el espacio público, no se ha manifestado como un rebrote o como un repunte o como un incremento de la velocidad a la que ocurre la epidemia. La epidemia se está desacelerando. Pero dejamos muy en claro, como lo hemos alertado una y otra y otra vez, en todo momento el proceso de desconfinamiento implica el riesgo de que haya un repunte, un rebrote en un sitio, en dos, en tres, en cinco, en cualquiera. Esto le pasó a todos los países del mundo cuando empezaron a desconfinar. Los países de Europa Occidental tienen ya más de tres o cuatro semanas que hicieron el intento de desconfinar y en casi todos ellos hubo un proceso de exploración, desconfinar y retornar a actividades restrictivas para que no continuara el incremento de los casos. Esto es esperable, esto es algo con lo que hay que estar conscientes de que el riesgo ocurre y nadie debe llamarse a sorpresa de que esto pueda ocurrir. La evidencia nos muestra que hasta el momento no hay un repunte que pueda ser atribuible al proceso de desconfinamiento que en términos generales se ha mantenido ordenado, progresivo y de acuerdo a planes claros en todos aquellos estados que transitaron a los semáforos naranja. De modo que la epidemia en el conjunto del país se está desacelerando. Ahora, evidentemente la epidemia sigue activa, entonces que aumente el número de casos no quiere decir que se acelera la epidemia. Una cosa es que la epidemia sigue en la fase creciente en el promedio o en el conjunto del país y otra cosa es que la velocidad a la que ocurre este incremento es cada vez más lenta. Lo comento con la sociedad y con ustedes comunicadoras y comunicadores para que sigamos teniendo claridad con base en la materia técnica y no en el ruido fabricado o generado a partir de distintas distorsiones deliberadas de la información. ¡Gracias!